bienvenidos una vez más a sin control rd rd la para la para la para te estás dando calor ya jaja te estás dando calor no quédate ahí que le traemos que le traemos a Alberto a mi me tripió el video de cuando de cuando se quedó dormido como un perro señores perdónenme porque no dormí nada son gente bacana vamos a hablar del tema el tema que publicamos en facebook si vámonos vamos a ver con ese la gente está ahí encendida comentando esperate comentando este viene siendo video número 2 no más swipe viste el número 2 video número 2 número 2 porque nosotros estamos publicando en nuestro facebook en el de sin control en el mío en el de chucky que siempre va a estar chucky por ahí porque a mi me han preguntado pero yo tengo a chucky porque tú tienes chucky escondiéndomele a los cobradores tú sabes los tigres que andan ahí buscando alguna vez que ven a chucky de una vez se embalan no está mala la idea copien 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 y también en el facebook de Manuel DJ Manuel Manuel Jiménez que posteamos algo ahí posteamos que se dice si pero no pienses que nosotros le vamos a comentar a todos sino cuando nosotros tenemos un tema para comentarlo aquí le vamos a poner siempre ahí para que la gente sepa porque dice no yo no hay gente que no le gusta entiende si entonces si hay gente que no le gusta entonces uno le pone por ejemplo en la foto uno le dice este tema es para comentarlo después un video para que la gente sepa a que no se sientan incómodos cuando vean que su nombre apareció en un video de nosotros no lo dice siempre cuando va a salir en el tema para que la gente sepa lo que va a escribir y eso y hay gente que no le gusta también yo le puse tu comentario aparecerá en nuestro próximo video para nuestra plataforma de youtube o sea que nadie se puede sentir más por eso no porque después dicen no pero ya Manuel no se lo puede comentar porque ahora lo tiran en video entonces la gente tú sabes como es la gente delicada bueno que sea delicado que deje de seguir dime a mi que deje de a Manuel también no no a mi que no me deje seguir nada vamos a darle con el tema el tema es el hombre mujeriego cambia puede cambiar un hombre mujeriego bueno dependiendo de que tu de que de donde tu quieres que cambie porque puede cambiar de estatus puede cambiar de lugar puede cambiar de ciudad no te hagas tu sabes puede cambiar de país puede cambiar de mujeres puede cambiar puede cambiar yo conozco muchos hombres que eran mujeres mujeres y ahora están mansitos si pero es que a veces no es que cambian a veces que lo cambian bueno pero cambió lo cambiaron por otro hay que hay unas mujeres que son así còn tovate que Tú le llegaste tarde y te esperan atrás de... Vamos a leer los comentarios mejor y después damos otra opinión. Ese vino lo tiene este Lang Lang rapidísimo. Lang, Guido. Yo le dije, no te pongas a beber sin comer. Mira cómo está ahí. Mi favorito. Rojito. Mírale la cabeza. Siempre. Siempre que ustedes vean que yo esté... Medio loco ahí. Sí, que yo salte con alguna cosita. Echenle la culpa al vino. Echenle la culpa al vino. Empezamos con el Facebook tuyo y a ver que te comentan. Y después nos vamos a ver el mío. Pues dale, vamos para el Facebook de Chucky. Vamos allá. Vamos a caer atrás con Chucky. A ver qué comentario. Vamos a leer los comentarios de la gente. A ver que la gente siempre está activa con nosotros. Muchas gracias la gente. No apoyan. No, eso ya... Eso lo van a estar esperando. Tú verás. Tú verás. Apuesta a mí. Que apueste a mí. Un hombre o mujer o cambia. Vamos a leer los comentarios de la gente. A ver cómo la gente está activa. Qué es lo que dice la gente. Vamos a empezar a ver de una vez. Vamos al mambo. Vamos allá, vamos allá. En esta vuelta necesito yo lento. Aquí está el primer comentario de una vez. Indira Cristina. Sí. Cambia. No, dice ella. No. Solo se toma su descanso. Puede cambiar, sí, pero de mujeres. Oye, yo sabía. Yo te dije a ti, no vamos a ese tema, que no nos conviene. A nosotros... Ahí, ahí, ahí. Espérate, ahí. Ahí. Ya ahí. Y tú de relambió. Sí, sí, ese tema está bueno. Ahí está. Mira, el primer golpe. Yo dije, no vas a comer con yuca. Desde que yo vi ese tema... ¿Leo el tuyo? Sigo leyendo también lo de... No, no, el mío no. Porque es que... Agáchate. Agáchense, tíguero. Después dice, Jamaica Jean, Indira, yo soy fiel. Uy. No, ese es un hombre. Salió en defensa. Así mismo, él tenía que salir en defensa. Defendiendo su derecho. Claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice Jamaica más por abajo? Jamaica, ¿no? Ya le dijo, Indira, Cristina, yo soy fiel. Él le respondió a Indira. Y después Indira viene de nuevo. Indira está activa. Jamaica Jean, normal. No dirás lo contrario. Pero en tu comentario dice que solo cambia de mujeres. Y ciudad. Entonces, decidete. Ah, pues fue... Ah, sí, porque dijo así también. Sí, ellos cambian de mujeres o de ciudades, dijo él. Ya tú sabes. Ah, bueno. No, él le respondió de una vez a Indira ahí. Pero yo no dije yo. Yo me referí a los otros. Oye, qué desgraciado. No, no defiendes. No, no defiendes. Yo me defiendo solo. Claro. Pero para adelante a todo el mundo. No, pero es que mucha gente dice eso realmente. Pero yo puedo cambiar a un hombre. Tanto un hombre como una mujer que sea callejero puede cambiar con el tiempo. Sí, pero es que cambian. Porque de una vez dicen, no, porque el perro huevero, aunque le queme un hocico, sigue comiendo huevo. Pero si el perro, pero si el perro no cae. Es verdad. Porque el hombre, el hombre, siempre hay un problema que el hombre mujeriego no cambia. Pero ¿y las mujeres que son malas? Ajá, cambian. Vamos a hablar de eso ahorita mejor. Yo no quiero ponerme en contra de las mujeres. Ni yo tampoco. Y Manuel, Manuel Mota García. Esa es mía, siempre está activo. Manuel dice que ahí vienen las mujeres que están adoloridas a ofendernos y salió corriendo por ahí. O sea, con yuca no va a comer. Y te puso de nuevo ahí 047. Es que el tener dos y tres mujeres, eso es normal. Oye. ¿Apropa, eh? ¿Este talibán o qué? No, quítamelo de ahí ya. No, vamos a terminar. Quítamelo, quítamelo. Es normal. Lo que pasa es que las mujeres no se adaptan al sistema. En la área de Jesús tenían más de cinco y ahora nada más tenemos uno. Ah, pero... En el tiempo de Jesús y ahora estamos en el tiempo del diablo. ¿Quién diálogo cuando hay cinco mujeres? Está loco. Ah, pero ni Trujillo. Scarlett dice que no, que no cambian. Scarlett Carla. No. Claro y Pelagua. No. Yo sé que cambian. Ellos cambian. Ellos cambian. Busquen la palomita ahora. No, el mío no comentaron tanto. No, nadie. 60 comentarios. 60 comentarios. Pero no los vamos a leer todos. No. Creo yo, porque concho. Dice Heridania Pichardo. Sí, ellos cambian de mujer en mujer. Oye, qué galleta me dio. ¿Qué se combinó? ¿Qué galleta me dio esa cara? Se combinó con... ¿No fue eso lo que dijo Indira también? Parece que Indira y ella están hablando por privado. Para tu lleno. Sí, sí. Vamos a ver, Ítalo, Ítalo. Así es que se comenta, Ítalo. ¿Qué dijo Ítalo en esta vuelta? No, porque el otro comentario fue una carta que escribió. No, Ítalo. 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 No, tampoco. Todavía me siento tuyido. ¿Te sientes dado? Sí. Cojón. No, porque imagínate, cada quien tiene su opinión. Todavía me siento tuyido. Ese fui de tú. Vamos a volar. Que nos comerán con Yuca en esta vuelta. Claro, pero ¿verdad? Yo no deje de decir eso. Dice Judy. Sí, de pareja. Pero cambia. Pero cambia. La idea es que cambien. Alicia Tequila, que siempre está activa. Y dice Alicia Tequila. Esos hombres nunca cambian. Ni los pantaloncillos se los cambian tanto como las mujeres. Te voy a chancelar, Alicia. Sí, sí. No te voy a decir nada, pero te voy a chancelar. Porque tú eres una de las que me apoyas, Alicia. Sí, sí. Por eso te vas a llevar, Alicia. Sí, que no le voy a decir nada, Alicia. No ofendiste. Bueno, a los hombres mujeres viejos, ¿no? ¿Tú eres mujeriego? ¿Tú te consideras mujeriego? Yo no me considero mujeriego. Lo que pasa es que las mujeres miden a uno siempre con la misma varita. Ya. Ellas andan siempre con la misma cinta, midiendo que si tú le saliste malo, me van a medir a mí también con la misma varita. No, porque Manuel me salió malo. Tú también me vas a salir malo. Y esa es la buena. Vamos a ver, Susana. Susana tope. Dice Susana, no. No. Así, un no así como. No. Eso no va a esos perros. Nunca. Pero sí, a toda mujeriego le llega la que lo enamora y lo ilusiona y abandona. Y entonces ahí vuelven a ser más mujeriegos aún. ¿Entendiste? Sí. O sea, que viene una, lo tuyo. Lo tuyo y después se pone a decir que es peor, por venganza. Claro. Pero cuando viene ahí hay hombres y mujeres que ponen venganza también. Porque han sufrido. Las mujeres no han puesto a sufrir mucho. Dolidos. Lo que pasa es. Ey, mira, eso puede ser así también. Lo que pasa es. Hombre, que las mujeres han jugado con sus sentimientos, su corazón, lo han puesto de relajo. Y entonces ellos dicen, pues me voy a vengar. Vamos a ponernos malos. Y así es. Sí. Tú pues tienes lógica. Tienes lógica. Las Joaquín cambian. ¿Pero de qué? Fíjate, ¿qué fue que le dije? Fíjate, que ya dijo. Cambian, sí, pero de... ¿De qué? De popó. Y se ahora, y se ahora te pasaste, y se ahora. Cambian, pero de popó. De culito. Eso no es mala palabra. Culito es un vino. Por eso. Y bueno que se vino. Sí, cambian, pero de culito. ¿De vino? Vino. Ah, pues cambian de vino. ¿Ya no dijo nada malo entonces? Sí, de culito. Ah, pues está bien. Pero yo realmente en esta vuelta, yo me fui con Vino Slán. Y me olvidé de culito. Yo comenté ahí, pero eso no viene de caso. Lo digo. Pero yo conozco mujeres malas que cambian. Uy, 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 uy. Vamos a defendernos, loco, porque no tienen tu lliva a nosotros. Oye, 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 Susana, oye. Tú ves, ese chingue, ese chingue que no voy ahí. Sí, porque las mujeres sí cambian. No, claro. ¿Eh? Ellas sí, ellas sí. Ellas sí. Claro, ellas cambian. Oye, y se ahora, di una vez. Claro, nosotras sí. Y hasta se ríe, hasta se ríe. Ustedes sí, pero nosotros no. No, ahí lo dañaron. Ustedes iban bien en sus comentarios, pero ahí lo dañaron. No, Susana, pide perdón. Manda un videíto pidiendo perdón. Yo conozco a Panas que eran mujeriego y están tranquilos. Los guayas y medio. Yo conozco mucho. Es más, si me jodan mucho, en el próximo video digo todos los hombros. Yo sé de uno, José Lito. José Lito. José Lito. José Lito. José Lito. Era mujeriego y ya está tranquilo. Y ya está tranquilo. Sí, porque la mujer tiene un pilón de esos de antes, de los grandotes, de Maja Café. Susana, de nuevo, los hombres mujeriegos son turistas emocionales. ¿Cómo así? Es diatre. ¿Susana, de nuevo? Sí. No, sigue bajando. Susana, ella lo del plan de Getuyino, nada más. Acabá con nosotros. Acabá con nosotros. Omi, ¿qué te opinas, DJ? Oye, Omi. Omi, Omi, eres tú. La pregunta fui yo que la hice. Omi, dime. Dime. Omi, explica. Chavo. ¿Te tienen tu hijo? Dice... Karen, Karen Rodríguez. Ya no ves ese nombre tú. No, no, lo estaba viendo. No estaba viendo ese nombre tú. No, no cambian ni con los truquitos de Chaquichán. Con los de la tiquita. Yo tengo los truquitos de Chaquichán. Cambian, cambian. Yasmin Rojas. Ni a palo. ¿Cómo ni a palo? Oye, di que ni a palo. Yo te dije a ti que no hicieran... Yo tú y no sigo leyendo. ¿No sigo leyendo? No, vamos. Ya no llevan tu hijo. La gente comentó para que lo lean, fue. Vamos, vamos a seguir. No llevan tu hijo, no. Dice que bájale dos, dísela Joaquín. Porque yo le puse claro que sí pueden cambiar. Hacen ángel, pues se podrían convertir. No, más. Bájale dos. ¿Me pasa esta? Sí, espero. Bájale dos. Bájale dos. Ah, bueno. Ah, pero que tengo que defender a los sordos. Las mujeres estaban encendidas ahí. Dice Judy, ¿dónde Manuel? Jasmine. ¿Dónde Manuel dice? Ya lo sabes. Déjame ver qué más, déjame ver qué más. Déjame ver qué más. Los hombres mujeriegos que conozco hace más de 20 años todavía siguen igual. Dice Jasmine Rojas. ¿Y cuáles son esos, Jasmine? Que tú conoces mujeriego y siguen siendo mujeriego. Porque después de 20 años... ¿Qué coño? Después de 20 años. Después de 20 años. Ella dice que los conoces hace 20 años y todavía siguen igual. Jesús magnífico. Seguro, yo mismo. Jasmine, no mientas, Jasmine. Jesús santísimo. Yafres y Castillo. Lo único que cambian es de estrategia. Sí, como quien dice... Si enamoraban de una manera, ahora enamoran de otra. Yo le tiraba por Facebook. Ahora le tiraba por... Por el Instagram. Y borran las conversaciones. Porque entonces no la borraban. Azulín, mi tesoro. Ese es el nombre, mi tesoro. No hay que decirle. Ahí está Manu diciendo el tesoro. Es verdad. Tiene que dormir con el perro. Azulín, mi tesoro. Cambian, claro. Que cambian. Pero cambian de mujer de cada dos por tres. Uy. Carajo. Total. Pero y qué mala experiencia que han tenido. ¿Y qué le ha ido tan mal a esas mujeres que han comentado ahí? No sé qué es lo que está pasando ahí, pero... Yo pensaba que... Ahora. Yo pensaba que la mujer iba a decir... Sí, ellos cambian. Porque yo, por ejemplo, conozco gente que han cambiado. No, no. Ahora vamos a ver... No cambian ustedes de buenos perros. Vamos a publicar que si las mujeres malas... Las mujeres que son malas... Pueden cambiar. Pueden cambiar. A ver cómo nos va. Bien, sí. Si me lo vean a las mujeres, van a decir sí. Sí, claro. Yo conozco muchas que son hasta monjas. Van a decir, van a decir, porque tienen que defender sus derechos. Poncho Soriano. Sí, claro. Hombre y mujeriego cambian. Con la llegada de un bebé. Eso. Eso está muy... ¿Quién es ese? Poncho Soriano. Poncho Soriano. Se ganó un... Se ganó un 100. Un aplauso se ganó Poncho Soriano. ¡Eh! Es verdad, porque hay hombres que... Sí, mira. Yo conozco tígueres que se han quitado de la calle. Por los hijos. Por los hijos. Se han quitado de la... Bueno, yo no sé si por un tiempo. Déjate viendo vino que tú estás... Yo le puse salto, salto. Vamos, y Virginia... Pero sí, sí. Eso mucho, mucho lo hacen. Mucho lo hacen eso. Que se quitan desde que le llega un niño. No, pero es verdad. Claro, se tranquilizan más. Piensan más. Virginia de Arámbula le contesta a Poncho Soriano. No, holgan ahora. En muchos casos las mujeres cometen ese error de parir. Creyendo... Que muchachos cambian. Lo amarran a un hombre. Ah, que no veo bien. Ya yo estoy perdiendo la vista. Y ahí es que ellos... Y ellos se ponen peores. Y se vuelven peores. Después de un niño. ¿Me entendiste? Hay mujeres que piensan que pariéndole a un hombre... Que ya de que lo van a amarrar... Y ahí es que el hombre se pone peor. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero está allá y se va a ir la vaina por otro lado. Sí. La gitana que tira fuego siempre. Déjame ver qué dice la gitana. La gitana siempre está en contra de los hombres. Léelo tú mejor. Ahí sí te la doy. Muchachos no amarra a nadie. Y por eso que meten su pata. Y después el malo es el hombre. No, no. ¿Entendiste lo que dijo? No defendió a ideal. Y yo diciendo que la gitana... ¡La gitana! Gitana. ¡Aplausos para la gitana! ¡Una estatua para la gitana! ¡Una estatua para la gitana! No, yo necesito... Yo necesito que la gitana siempre esté comentando ahí. Ella nos defendió ahí. Ella le dio aquí en 50-50. Le dijo, ¿usted le parió un muchacho? Digo, ¿para qué es este tranquilo? Entonces después no diga que él es malo. Si usted sabía que él era un mujeriego. Si su estrategia le falló... Su estrategia... No venga usted a... Si usted no pudo amarrarlo con un muchacho... No venga echarle la culpa al hombre. No, es que él está tranquilo después que le parió un muchacho. Y después viene Poncho Sariano. Nació en mujeriego y muere más mujeriego. Una persona no cambie por nada. Pero Poncho, ponte de acuerdo. Ponte de acuerdo. Por favor, no me le das más a Poncho. Por eso ahorita. Lo dañaste porque tú estabas... El otro comentario... No me le das más a Poncho, por favor. Él estaba bien ahorita, loco. Poncho. Desgraciado. Le ponle un dedito para abajo ahí. No le ponle un dedito para abajo. No, no le ponle... Qué joder con... Rosana Florentino, jajaja. Y no salchicha. Sofía, dije... Dice, puso una vagina. ¿Quién fue que puso eso ahí? Dice, ¿Poncho? Soñé que era mujeriego. Soñé que era mujeriego. La gitana. No dudo que se haga realidad. Ah, pues Poncho, por eso es Poncho. Tú estás caliente con la mujer. Tú eres mujeriego. También. Ya, ya, sigue, sigue, sigue. Vuela ahí, mírala. Vuela, vuela, vuela. Ahí Poncho, gitana. Gitana te quiero. Se fue un duelo ahí, Poncho y gitana. No, esos se fueron... Dice el último de la gitana. Dale, dale, dale. Pero qué mal concepto tenemos las mujeres de los hombres. Ay, Dios mío. Sí, léelo en voz alta. Agarra el micrófono. Gitana, presidenta. Presidenta del Club de los Hombres. Del Comité de Hombres. Lo cual es hasta con el micrófono en mano aquí para que la gente vea. Pero qué mal concepto tenemos las mujeres de los hombres. Ja, 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 ja. Y no salchicha. Ja, ja. Digamos que cada ser humano... Espérate, faltaron dos. ¿Cuál? Ja, 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 ja. Digamos que cada ser humano tiene la capacidad de cambiar. No importa qué hábito... Oh, pero la gitana como que le libro. ¿O está aprendiendo de lo que no saben? No. Esa gitana está profunda. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. O si es... Es que ven, loco, ven. Ven a leer, ven. Ay, coño. O si es un hombre... Ah, pues tú me vas a hacer pedelilo ya. Tú me vas a hacer pedelilo. Espérate, espérate. Es que está aprendiendo de lo que no sabes. Ya, lo voy a empezar a leer de nuevo. Ponga atención para que después... ¿Qué mal concepto tenemos las mujeres? Es más, déjame darlo ahí ya. Está bien. ¿Qué mal concepto tenemos las mujeres de los hombres? Ja, 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 ja. Digamos que cada ser humano tiene una capacidad de cambiar. Tiene la capacidad de cambiar. No importa qué hábito o si es hombre o mujer. Ya que cada mujer juega un rol diferente en la vida a un hombre. Y viceversa. Ya. Ya. Ahí dice... Ver más. No, Fry está bien ya. Y viceversa. Ya, y viceversa. No dicen más. Sergio López, de lo mío, de España. Oye, nosotros tenemos en la izquierda, Sergio López. Gitana. Gitana. Te quiero. Te quiero. ¿Cómo que dice la canción? Gitana. Cuidado. Por ti me muero. Ja, ja, ja. ¿Qué es que se han... Ah, no es Morena, ¿qué dice? Morena. ¿Qué dice Sergio? Sergio Escuerza. Nosotros, los que no somos mujeriegos... Lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Que como es mujeriego, no sabe si pueden cambiar, ¿no? Es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Es de los míos también. Porque es que nosotros no sabemos si una gente así puede cambiar o no. Vlad y Sandra Durán. Sandra, de allá, de la Vega. ¿Qué es lo que...? ¿Vegano de la Vega? Sí, de la Vega. De la Vega. Hay mucha gente en la Vega, ¿no? Sí, muchos veganos. Sí. ¿Qué es lo que va a cambiar, ni aunque lo vuelva a parir su madre, cambia? Gracias. Sandra, así no, Sandra. Y vuelve y vuelve la gitana. A mí lo que me intriga del tema, que las que creen que no lo son, o sea, que las que creen que los hombres son buenos, son peores que los que de por sí son conocidos como mujeriegos. Que ya yo entendí, ya. Yo no sé tú. Además, que va con un chisme después. No, porque ella no dijo nada más. Ella lo que dijo es que hay mujeres que piensan que tienen hombres buenos y esos son peores que los que son declarados como mujeriegos. Los que son más inteligentes y saben mover más bacanas. Arabe el banana, digo guineo. ¿Eh? Arabe el guineo. Él cambia, claro, pero de territorio. ¿Otra vez? Tú, Gio. Crisola de lo mío, Castillo. Crisola de lo mío, Castillo. Esa sí, esa sí es de la mía. No ha vuelto más nada para acá, pero bueno. Sí, el hombre cambia. Conozco muchos que han cambiado. No voy a poner los ejemplos para no mencionar nombres. El Lili, no te pases, Lili. Y tres caritas así. Sí. Jijiji. Tres caritas felices. Tú, es igual que yo, que yo conozco y no quieres. Es que sí, yo conozco tigres locos que ya estamos aquí. Yo son... Cállate. Omaera Suriel. Omaera Suriel dice, el hombre bandido es como la diabetes. Se controla, pero no se cura. ¿Te gustó, eh? ¿Qué? Lo tiene en alemán. Ah, pues tú tenés eso. A ver, miren. Damaris Ramos. Si pueden cambiar, el verdadero amor hace que las personas cambien. Sí, sí, sí. La madurez y los años. Mi abuela decía que las mujeres hacen el hombre. Que la mujer hace el hombre y el hombre la mujer. Y yo lo creo. Damaris está bien, Damaris. Ay, Damaris. La gitana. ¿La gitana no se queda da? No, ve, ya. La gitana cogió un... Damaris Ramos. Estas mujeres han tenido muchas malas experiencias y por eso generalizan. Esa sí, mi vieja decía lo mismo. Ya, mamá. La gitana. Espérate, vamos, que esto está interesante. Esto está interesante. Está lejos este, mamá. Ya, es que, bueno, ya, vámosle. Ya, da más que dan dos comentarios ya. Bueno. Da más que dan de la gitana, que casi no ha comentado, y de Poncho. No, la gitana no ha dicho nada. Por eso, vamos a leer. La gitana no ha hablado. No, Damaris la contestó. Tu ves, tu chismoso. Es Damaris que la está contestando a la gitana. Es verdad, amor. Todos tenemos en algún momento dado derecho a cambiar. Pero el cansancio por amor a la otra persona que quizás nunca han cambiado. Pero es un gran error. Debemos tratar de cambiar lo malo de nuestra vida. Bien, y Poncho, para cerrar ya con Poncho. Al hombre mujeriego, Dios se le da hija hembra. A Poncho debería caerle el internet. Ahora, Poncho. Pero mira, Poncho en diálogo, porque chequea. Él empezó defendiendo. No, no, pero mira. Al hombre mujeriego, Dios se le da hija hembra. Y tú has visto hija macho. Yo lo que pienso es sobre ese caso de que el hombre puede cambiar. El hombre, sí, claro. Pero todo depende también porque cuando el hombre se siente bien con una mujer no necesita estar mirando paletín. Igual que una mujer cuando se siente bien con un hombre. No, espérate. No digas eso porque, por ejemplo, cuando es mujeriego puede tener una mujer que lo quiera, que lo cuide. Y el hombre va a estar en la calle bebiendo y con otra mujer. ¿Viste de eso? Pero es que también... Por ejemplo, tú estás en tu casa, tranquilo. Y la mujer te vive en caray, peleando y te jodiendo. Ah, no, no vas para la calle. Entonces. Ese también es otro. Pero que también hay momentos de que el hombre está tranquilo en la casa. Y está con su familia. No, yo me quité de todo intentando rehacer mi vida y qué sé yo qué. Pero entonces hay mujeres que le gustan. O sea, que hay mujeres que le están a traer a un hombre cuando saben que tienen una relación. Entonces hay mujeres que le gustan, no somos mujeriego. Sí, hay ocasiones que uno está solo, que un hombre está solo, que no tiene a nadie. Y no hay mujeres que le gustan. Ya lo sé. Ni la boca. Y mira, mira, hasta voy a cerrar los ojos. Y ni una perrita le mueve el rabito. Pero desde que ya tú consigues, desde que ya tú luchaste por una mujer que ya está tranquilo. Eso es verdad porque el hombre, si está comprometido, gusta más que el hombre soltero. ¿Sí o no? Eso es lo que... Eso es lo que me da a entender. Le voy a dar una idea entonces a los hombres solteros que a las mujeres no les para mucho. Pongan en Facebook que se metían en una relación entonces. Es que se pone más interesante, más interesante parece cuando está con... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero también hay mujeres que le gustan a los hombres mujeriegos, ¿verdad? Dime la verdad ahora mismo, ahora mismo. ¿Cuántas mujeres tú tienes? Yo creo que sí. No. 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 No.